A pesar de mi infinito catolicismo y apego incondicional a las órdenes del Episcopado, en esto de la despenalización o legalización del aborto hasta los seis meses de embarazo, pues tengo una opinión dividida, o sea que estoy de acuerdo y en desacuerdo. Me parece perfecta su utilización para la eliminación previa de futuros mamertos y disipados moleculares, mestizos, negros, indios y zambos, pero no para la reproducción de la gente blanca y de bien. Y me explico, está muy bien que se impidan hacer a no indeseados, malformados o enfermos, sino más bien indeseables, como toda la progenie y descendencia de gente con la sangre y la piel contaminada por precolombia y áfrica. ¿Es esta la manera correcta de evitar en la fuente la explosión demográfica de vándalos, petristas y demás escorias neocomunistas? En esta vaina el aborto lo importante no es la moral de uno y otro lado, sino la escogencia. Así como es necesario contener la reproducción de la indiada, debe ser estrictamente penalizado y prohibido en el caso de la gente blanca clasuda y en general de las capas sociales y raciales fieles a nosotros. Además, es caso perfecto para hacer una selección ideológica a las madres candidatas a abortar. Se les debe pedir una certificación juramentada o constancia de que son petristas y a las blancas una igual en la cual aseguren que son uribistas y de nuestro lado para impedirles abortar en cualquier caso. Lo de que esa vaina es un chufo en las mujeres y un empoderamiento y demás, poco importa esa joda, cuando a lo definitivo es parar al comunismo de raíz. Es por eso que debemos dejarnos de blandenguerías, de zuluagas y demás y poner de candidato a Monseñor Ordóñez para que reine el rejo en lugar del relajo. Y desde luego, siempre sobre el tapete la opción de... ¡Vala, señores! ¡Y hasta! ¡Café picante! ¡Suscríbete al canal!